Bienvenidos a todos. En la práctica de hoy, vamos a hacer una práctica que está un poco inspirada, realmente está inspirada por la luna. Sabemos que el día de ayer, la noche de martes a miércoles, tuvimos una llena. Y según en yoga, consideramos que incluso la práctica física de yoga, el hatha yoga, se suele unas veces definir como ha y ta. La parte ha es como la que la relacionamos con el sol, con la parte más activa. Y ta es la parte luna, más suave, como más nutritiva. Y es importante como tener un equilibrio entre ambas. Por lo que en la práctica de hoy nos vamos a enfocar en la parte ta. En esa nos vamos a hacer, a pesar de que vamos a hacer posturas huásanas, porque a veces se suele hacer más como meditación, el ranayama, el estudio de textos. Vamos a hacer asanas, pero vamos a hacer, nos vamos a enfocar en asanas, en el que su cualidad energética principal es como conectarnos con esa energía yin, con esa energía más suave, esa energía femenina de la luna, como para nutrir el cuerpo, básicamente. ¿Vale? Así que esa es un poco la práctica de yoga. Vamos a iniciar sentados en la postura de sukhasana o siddhasana. Siddhasana, ambos talones frente al perineo. Sukhasana, cruzando las piernas por el centro de las tibias, utilizando los piecitos como para sujetar las rodillas. Haz la postura en la que te sientas más cómodo, más cómoda. Deja tus manos relajadas sobre los mudos a rodillas. Vamos a juntar el dedo índice y el dedo pulgar, como colocando la almohadilla de los dedos pulgares en las uñas del dedo índice, con las palmas y las manos hacia abajo, en el dana mudra. Este mudra, su cualidad energética es un poco más suave, con más de enraizamiento, de lo que es para la práctica de hoy. Nos viene súper bien. Permita que tus párpados caigan naturalmente sobre los ojos, sin forzar, sin presionarlos. Tómate estos primeros minutos de la práctica, como para escanear tu cuerpo, para escanear tu mente. Y lo que puede ser un poco más complicado es hacerlo sin juzgar, sin crear como ninguna historia detrás. Simplemente observa, casi como si fueras un espectador. Permite que la piel del entrecejo se expanda hacia los lados como de forma horizontal. relaja los ojos, como si se reposaran hacia atrás. Relaja la mandíbula inferior, justo donde se conecta con la mandíbula superior, siente que la relajas completamente. Permite que tu pelvis te enraice la tierra y desde ese enraizamiento crece suavemente con la coronilla hacia el cielo. Mantén todo eso y trae el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha en el entrecejo. Mueve los lados del cuello hacia atrás y lleva la barbilla suavemente hacia el pecho. Relaja ligeramente los hombros, sin presionarlos hacia abajo. Simplemente siente que relajas como en la piel. Tapa la josa nasal derecha, inhala por la izquierda, oída al lado. Cierra, exhala a la derecha. Tapa derecha, inhala a la izquierda. Cierra, exhala a la derecha. Continúa de esta forma, inhalando por la izquierda, que es lo que nos conecta con el lado lunar, con Chandra. y exhalando por la derecha. E intenta hacerlo sin presa, tomándote incluso un microsegundo cuando inhalas y un microsegundo de pausa cuando exhalas como para terminar el ciclo. Mfinderá. Tapa noche. Tapa noche. Tapa noche. Tapa noche. No tengas prisa por respirar. No tengas prisa, no tengas prisa, no tengas prisa. No tengas prisa, no tengas prisa. No tengas prisa, no tengas prisa. No tengas prisa. Sin presionar los ojos, coloca las manos hacia los ojos. Permite que tus ojos, que tu mente descansen en la oscuridad. Haz una inhalación completa. Una exhalación suave. Abre los deditos de las manos, permitiendo que pase la luz a través de ellos y empiece a bajar tus manos. Y desde esta sensación, vamos a iniciar la práctica. Nos colocamos en cuatro puntos, la mesa. Dos manos abiertas un poco más que el ancho de los hombros, más como en la parte externa de los hombros, para que tengas más libertad. rodillas al ancho de las caderas. Y vamos a empezar a hacer círculos con la cadera. Todos los movimientos circulares, los relacionamos como con esa energía femenina. Lo que pueden ser círculos solo en la cadera, o puedes involucrar también las costillas, la cabeza. Pero intenta que en tu práctica del día de hoy, a pesar de que vamos a hacer asana, que es la parte física del yoga, evita que la cualidad de tu sasana sea lunar, sea suave, sea de nutrición. Hablando de la respiración, la parte lunar la relacionamos con la exhalación. Por lo que el día de hoy es a lo que más vamos a tomar, donde vamos a prestar más atención a la exhalación, permitir que sea completa. Cambia el sentido del círculo, conectando con las sensaciones en tu cuerpo en este día, en este momento. Por lo que si te es cómodo, prueba cerrar los ojos. Compiércamos,иваемos. Apiéndonos. Compiércamos. Comp г hatizmente de este primer modo. Compiércamos.. Apiéndonos. Sub disparates el microfas, buitobicio. Respira la espalda, crea longitud en los costados. Acerca suavemente la parte baja de los homóflatos uno hacia el otro. Mantén el abdomen activo suavemente hacia atrás, glúteos atrás para ir al primera la muca a shuanasana. En este primera la muca mantén las rodillas flexionadas, crea longitud desde tus manos a la pelvis y con las rodillas flexionadas vamos a hacer olas de shakti. Las olas de shakti son como ondulaciones en la columna, cuando te vas a pensar como si fuese gato o vaca, pero en la boca. Pequeñas olas con la espalda, con la columna. Hacia un lado y en el otro sentido. Y poco a poco te vas caminando hacia adelante entre tus manos. Tómate el tiempo. Separa tus pies al ancho de la cadera con los pies juntos. Haz una micro flexión de la rodilla en este momento. Y permite que baje tu torso sobre las piernas. Relaja la cabeza. Respira aquí sin ninguna prisa en la espalda. Lleva las manos a las caderas. Incorpora tu espalda más arriba que las caderas. Siente que suavemente metes como la zona lumbar hacia adentro, eleva los hombros arriba y aneja la coronilla de la pelvis. Activa suavemente la parte baja del abdomen hacia arriba, hacia el ombligo. Haz una micro flexión de las piernas y con la espalda súper recta como la tienes, la luz hasta arriba. Relaja los brazos. Lleva los brazos al cielo. Coge la muñeca derecha con la mano izquierda. Mantén el pie derecho bien apoyado. Y ahora lleva el pie izquierdo por detrás. Camina un poco lejos. Coloca el canto externo del pie. Flexiona ligeramente la pierna frontal. Crea longitud en los costados. Y baja la derecha. Hace una respiración aquí. Vuelve al centro. Pierna derecha súper fuerte para mover. Cambias, coge la otra muñeca. Pie derecho hacia atrás. Lejos. Coloca el canto externo. Flexiona la pierna frontal. Siente que crea longitud en los costados. Y empieza a bajar suavemente a la izquierda. Y haz una respiración completa aquí. Una más de para lado. Vuelves al centro. Lo haces a tu ritmo. Haciendo como la forma de una medialuna. Puedes hacerlo mucho más suave. Colocando el pie más cerca. O por el contrario. Si quieres ir un poco más intenso. Puedes caminar el pie un poco más lejos. Tú decís. Vuelves al centro. Y relajando los hombros. Hacemos pequeños círculos. Chandra Namaskar. Saluda la luna. Recordar en la parte de Vujangasana. En la postura de la cobra. No me voy a tumbar sobre la gloria. Solo os lo voy a ir guiando. Para que no lo tengáis presente. Enraizamos bien los pies a la suela. Y lo vamos a hacer con esa cualidad de suavidad de la luna. Por lo que probablemente nos vamos a tomar más respiraciones en cada postura. Eleva los brazos al izquierdo. Otanásana. Exhalando. Suave. Completa. Profundo. Arda. Otanásana. Expande. Pierna derecha atrás. Deja la rodilla en el suelo. Ándale. 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 Lleva los brazos al izquierdo. Y sigue respirando. Siente que desde la pelvis crees y hacia arriba. Y que lo vea bien de prueba a flexionar más la pierna frontal. Lleva las manos al suelo. Ardamukha. Perro boca abajo. Tómate un momento en aramukha. Lleva las rodillas al suelo. Glutos atrás. Balásana. Aramukha. 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 Y sigue respirando. Vuelve sobre las rodillas. Se incorpora sobre las rodillas. Abre el pecho. Con los brazos como forma de cactus. Balásana. Aramukha. 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 Levan los deditos de las manos hacia arriba. Aramukha. 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 Que tienes más energía solar que te activa. Vuelve a esa sensación de suavidad en la luna. Toca como vuelves la mesa. Te mantienes sobre las rodillas e incorporas. Con los brazos en forma de cactus a tu ritmo. Por tu próxima inhalación, codos hacia atrás y hacia abajo. Abre el pecho, mirada hacia arriba. Exhalando. Ya respirando. Balasana con las manos. Junta las palmas de las manos. Secciona los codos. Peditos hacia arriba. Mueve. Cuatro puntos. La mesa. Adelante el peso al humedito de las manos. Flexiona los codos. Vamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Sobre el abdomen. Vamos a hacer una... Se suele llamar o ser pentincobra o cobra rayásica. Coloca las manos a un costado del pecho. Ligeramente más abiertas. Eleva los hombros. Y como si fuese una figurita. Empieza como a elevar el pecho. Dándole movimiento también a tus hombros, a tus homóflatos. Empieza a bajar. Para volver a subir. Vuelve a elevar. Como un hombro, luego el otro. Que lo sientas súper bien. Puedes incluso girar un poco. Baja. Una última vez. Para darle movimiento a tus hombros. Si lo sientes bien, puedes girar un pelín en el torso. Que lo sientas súper cómodo en el cuerpo. Y baja. Activa la parte baja de tu abdomen hacia arriba, hacia el tuplido. La tabla. A la boca, el roboca abajo. Y te vas caminando todo delante. No, te quedas con el centro de la esterilla, perdón. En el centro de la esterilla. Utanazona aquí mismo. Mandos en las caderas. Una micro flexión de rodillas. Eleva los hombros. Eleva la espalda más arriba de las caderas. Activa puntos de espalda y una ploma. Y vamos hasta arriba con la espalda recta. Brasos en el cielo. Está más difícil. Nos giramos. De tal forma que estemos mirando hacia el lado de la esterilla. Abre los pies un poco hacia los lados. Que no sea demasiado. Todavía no como para abrazar y tal. Gira los dedos de los pies hacia afuera. Y aquí encuentra la distancia en la que te sientas estable en los pies. Y estable en las piernas. Ahora. Mira que los pies estén bien apoyados en el suelo. Y empiezo a flexionar las piernas. Mirando que las rodillas vayan en dirección del segundo o tercer dedo del pie. Baja la pelvis hasta donde los sientas que las piernas están activas. Que voy a mantener aquí. Pero si puedes baja un poco más. Coloca los brazos hacia arriba. Y ahora vas a flexionar los codos y las palmas de las manos hacia arriba. En lugar de empujar la cabeza hacia adelante. Mueve los lados del cuello hacia atrás. La mirada suavemente hacia arriba en la postura de la diosa. Y mantén de aquí. Prueba a conectar con la energía enraizadora de la exhalación. Prueba a conectar con la energía en la postura de la exhalación. Pies paralelos y separa más tus piernas entre ellas. Si tienes la silla por ahí cerca y ves que lo necesitas para elevar un poco el suelo, lo puedes hacer. Vale. Yo voy a colocar los bloques para que podáis ver cuál es la acción. Si luego ves que no lo necesitas, lo quitas. Esto para quienes sientan que la parte posterior de las piernas es como que tienen rigidez. Lleva las manos en las caderas para estar y tapada en la zona A. Mira que los pies apunten al frente y sacan los palones un pelín hacia afuera. Casi nada. Es muy poquitito. Haz una micro flexión de las piernas y vuelve a estirarlas como... Más que mover las rodillas atrás, estira las piernas como haciéndolas más largas. Desde las caderas. Mueve las ingles hacia atrás. Y baja tu espalda. Mantén tu momento aquí. Pausa aquí. Mantén los pies bien enraizados. Y moviendo la pelvis como hacia atrás, aleja la cornilla de la pelvis hacia adelante. Verde la pelvis. Sigue bajando. Y aquí es donde puedes colocar tus manos sobre las sillas si lo necesitas. O tus bloques. Y si lo ves viable, si ides bajando. Bajando tu espalda como entre las piernas. Y relaja la cabeza. Si tus manos justo, justo llegan al suelo, te vas a mantener sobre las yemas de las manos. O puedes separar un poco más los pies. Por el contrario. Si las manos están bien apoyadas, prueba a cerrar un poco. No, perdón. Si las manos están bien apoyadas, caminadas hacia atrás. Alineando los dedos de las manos y de los pies. Y bajas. Si tu cabeza está muy cerca del suelo, prueba a cerrar un poco las piernas entre ellas. Siente como... Si quisieras arrastrar un pie contra el otro, pero no puedes. Para activar las piernas. Relaja. Relaja completamente la cervical. Relaja la pandíbula. Y permite que la espalda... Se relaje completamente. Camina las manos hacia adelante si las has llevado hacia atrás. Vuelve a alargar la espalda. Mira hacia el frente. Todo sobre las yemas de las manos. La espalda alargada. Permitiendo que la sangre vuelva naturalmente hacia la cabeza. Hace una micro flexión de las piernas, sobre todo si no sientes tu espalda muy, muy fuerte aún. Manos en las caderas para incorporarla. Y observa. Y observa. Vuelve hacia atrás como abriendo un poco el pecho. Y estira los brazos y los desviando. Con tu próxima inhalación, sin empujar las costillas adelante, crece con el dos hacia arriba. Exhalando desde la cadera bajas. Y permite que tus manos, la acción que hacen tus manos, es como si tiraran hacia arriba, hacia el cielo y el corazón hacia abajo. Flexiónate desde la pelvis. Para bajar hasta donde lo veas, guiarle sin forzar. Lleva tu atención o reposa tu mente. Reposa tu atención en el entrecejo. Mantén esa acción de los hombros elevados. Y haz una respiración más. Ve llevando las manos hacia los glúteos. Deslízalas por detrás de tus piernas. A los talones y al suelo. Y ve cerrando poco a poco punta talón. Punta talón. Cuando tus pies queden abiertos al ancho de las caderas, mantente. Ayúdate de tus manos. Eleva los talones. Para bajar, como en un squat. En cumbillas. Mantente aquí en un momento. Las rodillas hacia los lados. Si tienes aquí, si tienes alguna lesión en rodilla y esta postura te incomoda, mantente más arriba. Mantente aquí. Y quien lo vea viable, prueba a apoyar los talones en el suelo. Si lo necesitas, puedes girar tu dedito de los pies hacia afuera. Trae las palmas juntas. Aleja la cordilla de la pelvis. Malás. Vuelve a traer esa sensación, esa energía. De suavidad. De suavidad. De suavidad. Todas las posturas de flexión hacia adelante. Su cualidad es como más introspectiva. Tienes que ir hacia el interior. Poco a poco, lleva las manos delante, lleva las manos a la parte frontal de tu esterilla para ir a la mukha, perro boca abajo, y dale movimiento a tu alamukha, puedes hacer movimiento con las piernas, o puedes hacer, o las de Shakti, con la espalda, con esas pequeñas ondulaciones, poco a poco detienes, junta tus piececitos y eleva la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba, ve abriendo la cadera, como si llevara tu huesito derecho a la cadera hacia el cielo, flexiona la rodilla, así miro sobre el dominio de arriba, vuelve atrás y arriba de la pierna, alinea la cadera, y lleva tu rodilla derecha por fuera de la muñeca, rodilla por fuera, para ir a la decapada raya, capotazo. Coloca tu pie en punta, y aquí tomas el tiempo para sentir que las caderas están como alineadas, es decir, que ambos huesitos de la cadera apuntan, están en el mismo sentido, que no se mueve hacia atrás la cadera izquierda, tráela hacia delante. Antes de bajar, lleva la tensión a la cadera, lleva la respiración a la cadera, y haz una acción suave como de arrastrar una rodilla contra la otra, de activar las piernas, no estés en completa facilidad de la postura. Camina las manos un poco más hacia adelante, y con esa acción como de ir alargando los costados, prueba a colocar los antebrazos. Sigue sintiendo como si movieras tu glúteo derecho hacia atrás, y la cadera izquierda suavemente hacia adelante. Y vuelve a llevar la conciencia hacia tu exhalación. Permite que la exhalación sea larga, más larga que la inhalación. Puedes continuar aquí sobre los antebrazos, si lo sientes bien puedes seguir caminando tus manos adelante, probablemente apoyar la frente. Por lo tanto no empieza muy bien. Adha Mukha Svanasana, perro boca abajo. Junta los pies y eleva la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Abre la cadera, flexiona la rodilla, haz giros con el tobillo, vuelve la cadera para estirar la pierna y lleva la rodilla izquierda por fuera de la muñeca, si es muy intenso, por dentro de la muñeca, el pie en punta, alinea las caderas. Intenta que ambos huesitos apunten hacia el frente, crea longitud en la lumbar para apoyarte sobre los antebrazos. Hace una acción como de arrastrar suave, como si quisieras arrastrando la rodilla detrás adelante, de mover la cadera derecha al frente y la izquierda hacia atrás. Y vuelve a conectar con esa respiración en la que la exhalación es la que toma el protagonismo. en la que la exhalación es la que la relacionamos con la luna, con la energía de suavidad, de soltar, y abandonar. Puedes continuar aquí o puedes ir más adelante y apoyar la frente en el suelo si lo sientes bien. Poco a poco empieza a volver para salir de la postura. Hace unos pequeños círculos con la cadera, con unas costillas igual que al inicio de la práctica. Conectando una vez más con ese movimiento circular. Cambia el sentido. Poco a poco detienes. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de caderas. Lleva la mano izquierda ligeramente por delante del hombro. Lleva el brazo derecho por debajo. La palma de esta mano hacia arriba. Con la mano izquierda puedes estirar el brazo hacia el frente o puedes acercar un poco la mano y colocar las yemas de esa mano. Siente que respiras en la espalda. Apoya bien la mano izquierda del suelo para que te ayude a incorporar. Y cambias. Lleva la mano derecha ligeramente por delante del hombro. Brazo izquierdo por debajo. Palma de la mano hacia arriba. Coloca la mano hacia arriba y coloca la parte izquierda de la cabeza en el suelo. La otra mano hacia arriba. La otra mano puedes colocar las yemas de la mano. No tengas ninguna prisa por respirar. Apoya la mano derecha. Apoya la mano derecha para volver. Vale. Y te sentas. Y te sentas. Bien. Tienes por ahí la manta, la que vas a usar para Shavasana. La palma de tal forma que hagas con un pequeño asiento para que te ayude a elevar la pelvis. Al menos un par de centímetros de su cuerpo. Estira las piernas hacia enfrente. Y aquí vamos a tener dos variaciones. La primera, la que va a ser un poco más sencilla, va a ser flexionar la pierna derecha. Y dejar que baje la rodilla hacia el lateral en la postura de Janus Shasana. Para quienes tengáis un poco más tiempo de práctica, vas a probar hacer medio rotis. No tienes también ninguna visión de rodillas. Coges tu tobillo, rota externamente la cadera, no desde la rodilla. Rota desde la cadera. Coge tu piecicito para colocarlo sobre la pierna contraria. Ambos, alarga la columna hacia arriba, estés en la postura en la que estés. Y empieza poco a poco a flexionarte hacia adelante. Yo voy a bajar un poco como en diagonal para no presionar el abdomen, pero intenta, pero tú vas a intentar llevar el pecho en dirección de la pierna estirada. Prueba colocar tu mano derecha por fuera de la espinilla o la panturrilla. Con tu próxima inhalación, alarga la columna, mete la lumbar dentro. Exhalando, gira ligeramente el pecho más a la izquierda. Y sigue bajando hacia abajo. Una vez que has bajado, vuelve a colocar las manos como a cada lado de ti. Y continúa en ese camino en el que la espalda es la que te va, se va poco a poco como suavizando y permitiéndote ir un poco más profundo en la postura. Y por más profundo en la postura no me refiero a ir más abajo, sino realmente tener la cualidad de ir hacia adentro y de poder suavizar en la postura. Siente que respiras en la pelvis, que respiras en la espalda, que todo tu cuerpo respira. Intenta conectar con esa cualidad de receptividad de índice en el interior. Poco a poco empiezas a volver. y sales de la postura. Cambias. guiando su yasana flexiona la pierna y deja que baje la rodilla hacia el lateral si vas a la otra variación con medio loto coge tu planta del pie con la mano derecha y no desde la rodilla sino rotando desde la cadera rota externamente para poder llevar el pie en la parte lo más más arriba posible casi a la ingle de tal forma que el talón va a quedar en contacto con el abdomen cuando bajes doros, inhala crea longitud exhala baja ligeramente siente que las izquierdas se mantienen bien enraizados y lleva la mano izquierda ahora por fuera de la pierna con la próxima inhalación respira en el torso exhalando gira el cuerpo interno ligeramente hacia la derecha y una vez ahí si el cuerpo te lo permite sigue bajando en dirección de esa pierna derecha coloca las manos ahora una canalada de la pierna y sigue respirando vuelve a cualidad más bien como a esa respiración en la que la exhalación es mucho más larga observa tu cuello y vas a llevar sin dejar que caiga la cabeza la barbilla suavemente como hacia el techo como si alargara ligeramente la parte posterior haciendo como un llano de la banda muy muy suave poco a poco empieza a volver y sales en la postura vale si tenéis por ahí si estáis cerca de la pared cerca de un sofá la silla o la cama lo que tengáis por ahí vamos a terminar con mi pared acá a mí entonces si tenemos la pared lo vamos a tumbar de costado de tal forma que luego puedas girarte y elevar las piernas hacia el mar si estás con la silla o sobre el sofá van a quedar tus piernas tus pantorrillas apoyadas tomate tiempo para hacer los ajustes que necesites vamos a estar unos cuantos minutos ahí por lo que intenta encontrar la postura acomodada una vez que la tienes vas a colocar las manos en tu abdomen y vas a visualizar que respiras en la parte más baja de los pulmones es normal si sientes en esta postura que los pies empiezan a estar como un poco más fríos la cualidad de la luna es también como ese frío o ese frescor el sol lo relacionamos con el calor dimos que vaya sangre nueva y oxigenada hacia las piernas y esta postura nos ayuda a conectar con el sistema par simpático esa parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de digerir de nutrir de ayudarte a descansar la parte la parte final del sistema nervioso espalda y se encarga el cuerpo se encarga y desgracias con las exhalaciones. Permite que esas exhalaciones sean más profundas. Más completas que la inágencia. Voy a mirar unas cuantas respiraciones, pero luego si tú necesitas disminuir por tu capacidad pulmonar el número de tiempos o aumentarla, lo haces. Lo importante va a ser que tu exhalación sea más larga que la inhalación. Lo voy a guiar con 4-6. Con 6-8, perdón. Si lo quieres disminuir a 4-6, lo haces. O puedes hacer, si sientes la capacidad pulmonar, 4-8. y nada. Por nariz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Continua todo bien. Haz una ronda más antes de terminar. Si estás muy, muy cómoda aquí y prefieres hacer Shavasana, vamos a hacer un par de minutos de Shavasana. Si quieres hacerlo en esta misma postura, siente libre de quedarte aquí. Si vas a hacer Shavasana, empieza, si tienes los pies, las piernas elevadas a la pared, empieza a revisarlas hacia abajo, apoyar los pies en la pared. O puedes juntar las plantas, dejar que las rodillas se abran a los lados. Si tienes los pies contra una siña, los puedes apoyar en el borde de la siña. Girarte hacia un lado para tumbarte para Shavasana y si vas a hacer aquí Shavasana, siente que y despegue todo tu cuerpo físico y maravilloso descanse profundo. Gracias. 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 Quédate unos 3 o 4 minutos tumbado como en Shavasana. Si vas a terminar tu práctica, empieza muy suavemente a devolverle movimiento a tu cuerpo. Y giras a la derecha, en la postura fetal, cuando te sientas preparado. Toma una respiración completa en la espalda. Para empezar a incorporarte. En las manos en el diario del brazo. Brota ambas palmas de las manos para generar calor. Y vuelve a colocarlas en los ojos. Absorbe esa tranquilidad, esa suavidad y la energía lunar. De tal forma que te ayuda a descansar. Y permite que tu práctica sea en beneficio tuyo y de todas las personas alrededor. Damás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!